Soy Aguinoa, gobernanta de la Residencia Los Nogales, La Panamá. Hoy, sobre las 3 de la tarde, hemos sentido un estruendo terrible, han empezado a sonar alarmas, mucho humo, mucho polvo, al principio ha sido un poco desforcé. Lo primero que hemos hecho es subir a planta para ver cómo se encontraban nuestros residentes. Los residentes menos asistidos, los que se pueden valer por sí solos, los hemos sacado el personal del centro. Luego, bomberos y policía nos han dado especificaciones de cómo teníamos que actuar. Entonces, a todos los residentes se les ha llevado a un ala específica de la residencia y a partir de ahí los han ido desalojando bomberos y policía y los han llevado al hotel, al hotel que hay enfrente de la residencia. Ha sido sobre las 3 de la tarde, se ha oído un estruendo grandísimo, yo me encontraba en la parte del comedor, que da a su lado está la sala de terapia, que es donde el estruendo, porque la sala de terapia da justo el tabique da con la iglesia. Entonces, el estruendo ha sido muy grande. Ha empezado a salir mucho humo, mucho polvo, lo bueno que abajo, en la zona de abajo, no había ningún residente. Por ser la hora que era, estaban todos en la hora de la siesta y de descanso en las plantas. Una vez que ya estaba toda la residencia desalojada, unos estábamos con válidos en una cafetería que nos han habilitado, otros estaban en el hotel que hay enfrente. Entonces, mediante el SAMUR social, hemos empezado a llevarlos y trasladarlos a dos centros del mismo grupo, unos a Imperial y otros a Pontones. Y a través del SAMUR nos hemos dividido varios compañeros, unos han quedado en Imperial y yo estoy aquí en Pontones, organizando la llegada de estos, y dando la información y recibiendo a las familias. Yo me he ido con el primer grupo que hemos desalojado, que hemos llegado primero a Imperial y ahí hemos estado ubicándolos en Imperial y recibiendo a las familias. Otros compañeros míos, por teléfono, se han ido llamando familia a familia para darles información, para darles la tranquilidad de que los residentes todos estaban bien, ninguno ha sufrido ningún daño. Una vez que han llegado a los centros, siguiendo todas las medidas del proceso que lleva el COVID, las medidas de higiene y de seguridad, se han habilitado unas zonas. En esas zonas, los familiares han podido estar un rato con su familiar, con el residente, y han visto que se encontraban adecuadamente. Y por lo menos han podido ver ellos mismos que su padre, su madre, su abuelo está bien. Siempre llevando la medida de higiene y de seguridad, distancia social. Al tener toda la información centralizada de nuestros residentes, todo tipo de medicación, pautas de comida, todo está centralizado, entonces conocemos a los residentes. Entonces todo se va a llevar con la normalidad, como si estuvieran en nuestro centro, pero en otro centro de la casa. Lamentamos las pérdidas humanas que ha podido haber. Nosotros, en lo que nuestra parte respecta, estamos todos bien, tanto residentes como trabajadores. Un susto muy grande, pero todos estamos bien.